Un mal padre probablemente no estuvo ahí cuando lo querías, un mal padre probablemente no jugó contigo, probablemente te gritaba o nunca te abrazó, nunca te dijo te amo, nunca escuchaste la palabra orgulloso salir de su boca, probablemente nunca demostró su cariño abiertamente. Pero si su ausencia fue por su trabajo, si su trato rudo es el resultado de lo que a él le enseñaron que era un padre, si él tampoco recibió ese trato amable, ese abrazo, esa palabra de aliento, si a él le tocó empezar a trabajar muy joven porque no había dinero en casa, si él ha trabajado toda su vida para darte lo que tuviste, entonces date cuenta que el amor que él sabe dar es el del padre protector y que provee. Enséñale tú a ser el abuelo que abraza y da palabras de aliento, honrálo, porque cuando no estuvo cada vez que salió temprano de casa, lo más probable es que su única motivación fuiste tú. Si lo guardas, si lo honras, verás una promesa de Dios en tu vida y te irá bien. Y si tú eres ese papá, entonces gracias por todo cuanto has dado por tu familia. Hasta hoy.